Y aquí el hidalgo fuerte que a tanto extremo llegó de valiente que se advierte que la muerte no triunfó de su vida con su muerte. Tuva a todo el mundo en poco, fue el espantajo y el coco del mundo en tal coyuntura que acreditó su ventura, morir cuerdo y vivir loco. Pues nada, la tercera vez que me dio el Quijote. ¿Qué rollo? Voy a ver si estos quieren jugar a algo. Pequeño pero un atón. ¡Eh! 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 ¡Tíos, ¿qué hacéis? ¿Queréis jugar a algo? Que me aburre un poco. Vale, sí, yo me he apuntado a jugar a algo. No estaba haciendo mucho. Sí, yo por mi juego. Nos echamos algo. ¿Avisas al deportista? ¡Eh! 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 ¡El río! ¡No! ¡Seguís américa tú! ¡Eh! ¡Tú! ¡Leo que sonrían! ¡Eh! ¡Que apunta! ¡Eh! ¡Dime! ¿Quieres jugar a algo? Sí, sí. Debo esto, me apunto, me apunto. Venga, esperamos en el salón. Pues venga. ¿A qué queréis jugar? ¿Qué se os ocurre? ¿Un ajedrez? ¡Hmm! Un ajedrez puede estar bien. Sí, un ajedrez. Vale, tu turno. Tú mueves. Vale, me toca Vamos allá No ¿Vamos? Sí Eh Pieza tocada Pieza jugada Eh Vale Pero no la ha tocado, eh O sea que Puedes seguir jugando No la ha tocado Vale, vale No, no, sí Me acuerdo de la regla Mira Otro pasando al perro Y es un perro grande Eh Mira, mira, mira Así Nada más que salga la gente Salirá a pasar al perro Mire, ahí va Eh ¿Ya has movido? ¿Cómo? No, no, no No, todavía no he movido ¿Seguro que no has movido? Sí, sí Estoy seguro No he movido, eh Me toca Eh Pues hasta aquí Tu turno Me toca, ¿no? Vale Vamos para allá Jaque mate ¿Cómo? ¿Ah? No, no, no Mejor que ajedrez no Es que es para dos Y somos más ¿Y jugar una consola? ¿Nos echamos un fútbol? La consola mola Vale, venga, bien Lo estamos haciendo bien, eh Vamos, vamos Recúperala Recúperala Que nos están partiendo Ahí, ahí Esa es nuestra Vale, vale, vale Sacan ellos La voy yo, voy yo, voy yo por allá Esa es tuya, esa es tuya Vale, mía, mía, mía Madre mía, que viene, que viene Venga, voy yo, voy yo Va por allá Recupero, recupero Venga Ya está Pásame, pásame Ah, hija, toma, pase, toma, pase Ah, corre, ¿qué llegas? La tengo La tengo, la tengo, la tengo Sí, está mía Vamos, muy bien Ya lo tienes Ya lo tienes Estáis tan gol ¡Gol! ¡Vamos! 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 Pero... También es solo parados La nuestra ¿Jugamos al de la carta? Sí, el de la carta Bien, por mí sí En la cabeza me gusta, sí Y estamos todos Bueno Ya sabéis cómo funciona el juego, ¿no? Hemos jugado más veces Vamos a jugar Pero lo único No sé vosotros Pero yo no he jugado Sí, el de la carta Que sí que sabe Que ya hemos jugado Ah, vale, vale, vale Sí, sí Pero, ¿y cómo se juega? La carta en la frente Se cuentan los números Sí que sabe No se lo explique Es que esa Calla, deja que me lo explique Ala, explícaselo A perder tiempo Se cuentan los números Cuando alguien dice stop El número de la carta más bajo Es el que El que tiene que hacer Ese número de sentadillas ¿Vale? ¿Ves? Ya está Ya podemos jugar No hemos perdido tanto tiempo Venga, reparte Vale, pues venga Vamos allá Una para ti Otra para ti Y otra para ti Bien, bien, bien Vamos allá Y la mía Empiezas ¿Vale? Empiezo yo Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Nueve Diez Once Doce Trece Catorce No sé Ya son muchas sentadillas No, no pares No pares Tú sigue ¿Seguro? Hame caso Sigue, sigue Venga Quince No, no Yo paro Stop, stop No digas esto Si, si, stop Stop, stop Venga, vale Está tocado Vale Veo que tenemos muchas ideas Y yo propongo que juguemos A lo que juguemos Sea Sin trampas A un juego en el que podamos jugar Todos ¿De acuerdo? Y que se tenga paciencia Si alguno no sabe El funcionamiento del juego Se le explica Y así nos divertimos todos ¿Qué os parece? ¿Verdad que es buena idea? Chicos Y Avisamos a A ¿Ya sabéis quién? Eso Yo sé que está vivo Porque le dejo la La comida en la puerta Y Y cuando la recojo Se la ha comido Pero vamos que No sé cómo estará No sale de ahí Está encerrado Venga Yo le llamo Es profesor No Trae ocasiones No tiene que trabajar No sé qué hace Nico Aún me quedan 80 correos Por corregir Y no he enviado La tarea de mañana Y me quedan Hacen los informes Individualizados De cada De cada alumno Nico Hola ¿Alguien me escucha? Hola En Zoom Nos están quitando los datos Es que ahí no funciona ¿Y cómo Y cómo se usa Google Forms? ¿Y cómo se usa? Chicos Hola Un correo Ay Otro correo Que estar escrito en el asunto Que el asunto es el tema Que el asunto es el tema Pero ¿y por qué no me llega a la pizarra de Amazon? ¿Qué oscuro está esto? ¡Ah! ¡Luz! ¿Oh? ¡Ah! ¿Qué haces? Me gafas de eso ¿Qué quieres? ¿Por qué me molestas? Eh Vamos a jugar a algo todos Por si te animas No es que estoy trabajando Llevo todo el día aquí encerrado ¿Día? ¿O una semana? ¿Cuánto? ¿Cuánto llevo aquí? Eh ¿Llevar camisa y pantalón de chanda? ¡Sí! Llevo un chanda y camisa ¿Qué pasa? Solo me viene de cintura para arriba ¿Qué te queréis? ¿Que los profesores no trabajamos? Y ojalá Ojalá salen fuera profesor Soy profesor Psicólogo Orientador Amigo Secretario Y ya no sé qué más Estadista Por favor Bájame No Necesito trabajar Fuera No quiero guardar nada Fuera Fuera Y apaga la luz al salir Vale Bueno Pasa Pasa Pásalo bien Eh Pásalo bien Eh Nada Pasa ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete!